Gracias. Ok, ahí estamos. Buenos días. Buenos días con todos. Un gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Juan José Solís. Soy gerente de producto en ZC Mayoristas. Vamos a tener un entrenamiento, es un webinar con la marca Cambium Networks, acerca de un tema muy interesante para enlaces inalámbricos para videovigilancia, con el tema de streaming de video. El día de hoy vamos a presentar al ingeniero Douglas López. Él es el manager para la región andina, parte de Cambium. Douglas nos va a acompañar y nos va a impartir este webinar que va a tener una duración aproximada de una hora hasta las 11 de la mañana. Vamos a dejar unos 10 minutos antes de las 11 para poder interactuar y hacer consultas, hacer preguntas, hacer un foro. Algo interactivo al final. Listo Douglas. Entonces doy paso a Douglas. No sé si Douglas estás por ahí, nos puedes escuchar. Ya estás conectado. Buen día, Juan José. Muchas gracias. Sí, aquí es perfecto. No te logramos ver. No sé si vas a activar tu cámara o solo vas a dejar el audio. Dame un segundo. Bueno, para que la gente te pueda, bueno, hay algunos que tal vez sí te conocen, pero ahí puedan tener la oportunidad de conocerte. Listo. Bueno, ahí lo vemos a Douglas. Sí, correcto. Entonces, listo. Yo me voy a desconectar, Douglas, y si tú gustas, puedes seguir con la cámara habilitada o solamente dejar el audio. Voy a dejar el audio porque algunas veces el internet se me pone un poco lento y entonces se empieza a metalizar la comunicación. Entonces, voy a cerrar la cámara y voy a dejar por ahora el audio y la presentación. ¿Me confirma si hay mi presentación ahí? Sí, la vemos ahí. Muy bien. Excelente. Vale. Ok, Juan José. Muchas gracias. Listo. Entonces, agradeciéndoles a ustedes como anfitriones, Juan José, vamos a hablar un poquitico sobre el tema de conectividad inalámbrica para permitir el paso de video en ese tipo de ambientes en donde seguramente ustedes trabajan de la mano tanto de entidades gubernamentales como entidades privadas para poder dar una solución de conectividad a estos temas de CCTV o a algunas aplicaciones de videovigilancia en donde seguramente ya han probado con otras marcas, han encontrado algunos desafíos importantes e interesantes que nosotros, digamos, hace mucho tiempo tenemos un camino recorrido en el cual hemos tomado mucha de nuestra experiencia de nuestros portafolios que anteriormente venían de Canopy y lo hemos incorporado en este portafolio que se llama EPMP, el cual nos permite, pues, poder garantizar el mismo nivel de confiabilidad que tenemos en ese tipo de portafolio en un producto un poco más asequible. Ok. Entonces, de acá, pues, voy a presentar rápidamente cómo, qué tipo de implementaciones o soluciones se pueden tener a través de conectividad en ambientes inalámbricos para el paso de video. Pueden ser soluciones completamente multipuntos donde tenemos un equipo o varios equipos que trabajan como radiobases que pueden asociar o enganchar diferentes equipos remotos que están llegando en el mismo ángulo de cobertura que tiene esa antena sectorial o esa antena directiva o también podría ser, digamos, omnidireccional. Va a depender un poco, pues, obviamente, de las distancias y las capacidades que yo requiero por cada una de las cámaras de videovigilancia que quiero tener en cada extremo. También, por temas, digamos, de propagación, donde no puedo tener condiciones de línea de vista perfecta, poder hacer sitios que permitan tener repeticiones, es decir, como unos punto a punto, en donde en una ubicación intermedia yo puedo tener línea de vista tanto de un extremo que es el nodo principal como del otro extremo que puede ser un sitio remoto. Con esto quiero decir que van a encontrar ustedes, por ejemplo, ambientes en tipos industriales o en áreas con mucha vegetación, donde seguramente la condición de línea de vista va a ser un desafío muy importante para ustedes que les permita poder darle la vuelta de alguna forma a la comunicación y poder llegar hasta el punto principal. ¿Ok? Y aquí, pues, somos muy flexibles y tenemos diferentes ambientes en los cuales ustedes pueden incorporar nuestras soluciones de radio. En el resumen que tenemos allí en nuestra presentación, digamos que ese es el portafolio al día de hoy, que tenemos completo de toda la solución de EMP. Ustedes dirán allí, pues, obviamente, qué equipo voy a seleccionar, qué equipo debo escoger. Allí tenemos algunas características importantes en donde recomendamos, por ejemplo, los equipos EMP-2000 y EMP-3000, que están resaltados en color verde, que nos permite, en las funcionalidades de punto-multipunto, aprovecharlos para este tipo de ambientes en los cuales puedo concentrar gran cantidad de equipos suscriptores o remotos y poder permitir hacer un uso más eficiente del espectro. Allí van a ver ustedes, por ejemplo, algunas capacidades máximas que puedo manejar con cada uno de estos equipos, el EMP-2000 hasta 200 Mbps en un canal máximo de 40 MHz, mientras que los equipos de las familias 3000, yo ya podría utilizar canales incluso hasta de 80 MHz, si están disponibles, y poder llegar a esa capacidad de 600 Mbps. El EMP-3000 y el EMP-3000 Micropop, que los vamos a mencionar un poquito más adelante, me permite lograr máximo hasta 64 suscriptores, Micropop tiene una antena omnidireccional integrada, embebida, mientras que EMP-3000L, pues le puedo colocar una antena sectorial, que es la misma antena que ustedes manejan aquí en el EMP-2000, ¿ok? Mientras que el equipo EMP-3000, voy a mostrar más adelante, tenemos dos tipos de antenas que nos permite poder, en la interfaz de aire, duplicar la capacidad que podemos ofrecer en los equipos de la serie 3000 Micropop y 3000L, es decir, poder llegar en un canal de 80 MHz hasta 1.2 Gigabit por segundo. A nivel de equipos suscriptores, que también los pueden usar ustedes como unos equipos punto a punto, pues obviamente va a depender de distancias, pues aquí tenemos algunas referencias que ustedes pueden considerar, referencias como, por ejemplo, las familias Ford 130, es un equipo supremamente competitivo en precio, es el equipo más económico que tenemos en el mercado, el cual les permite a ustedes llegar a una capacidad máxima de 140 Mbps en un canal de 40 MHz. Está disponible tanto en la banda de 5 GHz como en la banda de 2.4. Luego pasamos al equipo Ford 180, también uno, digamos, de mis equipos preferidos, son caballitos de batalla que ustedes pueden encontrar en el mercado, en donde van a crear ambientes tanto multipunto como punto a punto, supremamente desafiantes, alguna experiencia que quiero contarles, por ejemplo, con una compañía o una empresa pequeñita que empezó siendo una persona montando soluciones de Ford 180, haciendo multipunto, es decir, configuró un equipo como radio base y configuró 12 a 15 clientes como suscriptores, donde él empezó a trabajar en un ambiente muy pequeño, muy reducido, mientras iba creciendo su proyecto y a medida que fue creciendo su proyecto llegó a un punto en el cual alcanzó a tener en este equipo Ford 180 conectados más de 45 usuarios concurrentes, con lo cual después decidió pasar ya a, en su proyecto, ser un poco más grande, una antena sectorial, colocarle una antena de EMP2000 en el lado del nodo y este equipo que estaba como radio base o como equipo de nodo, lo pasó luego a ser un suscriptor, es decir, aprovechó su infraestructura para poder ir creciendo de forma mucho más flexible y escalonada. Luego pues tenemos las familias 190, 200, también personalmente es un equipo que los he visto en campo y dan mucho más de lo que incluso nosotros mostramos aquí a nivel de distancias, que me permite poder tener las mismas capacidades que mencionamos anteriormente de unos 200 megabit por segundo, iguales o similares al EMP2000, mientras que los anteriores pues digamos van a llegar entre 140 a 150 y el Force 180 llegaría a 200 megabit por segundo. ¿Por qué es importante mencionar las velocidades máximas? Porque ustedes en temas de videovigilancia deben tener en cuenta que aquí la capacidad que vamos a manejar es capacidad dedicada, es decir, a diferencia de un ambiente en el cual tengo acceso a internet inalámbrico para ofrecer ese tipo de servicios a mis clientes finales, aquí yo debo tener en consideración que cuando conecto una cámara directamente a mi equipo de radio, la cámara consume tráfico dedicado, es decir, la información que envía hacia el punto principal o al equipo de access point o radio base tiene que ser sin compartir, significa que no debo estar haciendo sobresuscripción o reuso de ese ancho de banda. Y al final digamos que el máximo que puedo soportar o puedo tener va a estar digamos más limitado del lado de la radio base que es el que va a procesar todos los tráficos individuales que vienen de cada uno de los diferentes suscriptores que pueden ser panqueados que ustedes ven allí. Luego, ustedes pues consideran o necesitan que es necesaria más capacidad, podrían considerar los equipos de las familias 300 y las familias 3000. ¿Qué hace diferencia entre estas dos familias? Básicamente nuestro procesador, donde las familias que son de EMP2000, EFOR 130, 180, 190 y 200 están basados en un procesador tipo N, mientras que las familias todas que empiezan por la palabra FORCE 300, significa la tercera generación de equipos de PMP, me permiten en el último número de parte identificar rápidamente la ganancia de la antena y con base en ello pues obviamente mirar en la parte inferior algunas distancias recomendadas nuestras que ustedes pueden tener en consideración hasta el punto que el FORCE 300 SM que es conectorizado me permite llegar hasta unos 64 kilómetros de distancia. ¿Ok? Pongo en consideración esto pues porque obviamente ustedes dirán pues aquí tenemos una gran gama de productos ¿cuál aplica para mi proyecto? Más adelante voy a mencionar sobre nuestra herramienta de LeanPlanet donde ustedes van a tener la posibilidad de analizar en forma más detallada cuál sería la posibilidad de utilizar la combinación de estos diferentes equipos para el proyecto que ustedes tengan. En resumen, pueden tener soluciones muy pequeñas en las cuales con capacidades hasta 220 megabits son suficientes para ustedes o pueden tener escenarios un poco más exigentes donde pueden concentrar muchas más cámaras que les permita a ustedes por ejemplo llegar a capacidades incluso si hay disponibilidad de canales de 80 MHz hasta 1.2 gigabits. ¿Ok? Significa poder trabajar con cámaras configuradas en capacidades medianas o muchas capacidades o más elaboradas o más avanzadas como por ejemplo para pasos de imágenes de tipo 4K. ¿Ok? De allí algunas cosas para tener ustedes en cuenta y como en consideración. ¿Por qué hablamos que son redes altamente confiables? Es porque nosotros podemos hacer un uso del espectro mucho más eficiente. Podemos garantizar que los recursos que hay disponibles en la interfaz de aire son dedicados para cada uno de los suscriptores. Hacemos un trato especial al video. Incluso si ustedes quisieran mezclar la red no solamente con video sino que por ejemplo pudieran acceder allí también la posibilidad de ofrecer en algunos proyectos que hemos visto de gobierno de municipalidades que no solamente colocan las cámaras de video sino que apoyan a algunos policías o estas organizaciones encargadas de la parte de seguridad con unos access points de wifi que les permita a ellos conectarse con sus terminales móviles y por ejemplo ubicarse en un punto donde hay una cámara con un access point de wifi la persona la policía perdón tiene la posibilidad de conectarse con su dispositivo móvil navegar a través de la red y poder hacer cosas como por ejemplo pedirle los documentos a algún ciudadano a algún vehículo etcétera y poder validar en la base de datos de la policía las condiciones de este ciudadano o de este vehículo ok entonces por eso al tener esos dos tráficos mezclados nosotros podemos en la interfaz de aire darle prioridad a lo que más en este caso es importante que es el video y allí podemos garantizar ese tipo de conectividad ya más adelante tengo un ejemplo que ustedes van a poder ver menciono algunas características importantísimas que tenemos nosotros en nuestros equipos de las familias de EPMP tanto el 2000 como el 3000 tienen un filtro dinámico de interferencia que lo voy a mostrar más adelante para que nos sirve y especialmente en el EPMP 3000 la funcionalidad que se llama MIMO Multiusuario 4x4 que me permite poder atender más clientes de forma concurrente para mencionar algo que me gusta mucho en nuestros equipos tenemos 3 años de garantía estándar en ellos ok directamente con nosotros esto significa que ustedes tienen algún problema con el equipo abren un ticket o un caso de soporte con nosotros y si en ese momento nuestra área de soporte determina que es un problema en el cual podemos dar garantía les damos un RMA aquí ustedes pueden con ese RMA informarle a las personas de ZC para que ellos le hagan el cambio y nosotros automáticamente internamente con ZC hacemos el cambio del equipo o creamos alguna figura comercial que les permita a ellos pues obviamente dar un tiempo de respuesta mucho más rápido que si nosotros quisiéramos enviarles a ustedes directamente el equipo pues se va a demorar mucho más ok eso es para agilizar el tema de respuesta en los tiempos de entrega de reposición de equipos por garantía diferenciadores adicionales que hemos mencionado allí anteriormente nuestro protocolo en la interfaz de aire se llama TDD ya ahorita voy a explicar un poquitico más qué significa TDD y por qué es importante para nuestras aplicaciones de videovigilancia aquí algunas recomendaciones de ganancia de antenas versus distancias que ustedes ya ya vieron anteriormente que tenemos disponible a nivel de puntos de acceso al día de hoy perdón por la gráfica del FMP3000L no la actualicé pero tenemos estos tres modelos de equipos y me faltó el micropod perdón allí donde ustedes pueden considerar como radiobases como equipos sectoriales o nodales para sus aplicaciones de videovigilancia ok a nivel de antenas para esos mismos equipos que mencioné anteriormente tenemos las familias de antenas EPMP3000 sectorizada que es 4x4 esto es básicamente porque el equipo de radio nuestro el EPMP3000 maneja cuatro conectores de antena que pueden pues obviamente ser acoplados a este tipo de antena mientras que los equipos EPMP2000 y 3000L tienen la antena sectorial tradicional y convencional que hace un tiempo venimos comercializando nosotros hemos sacado un nuevo diseño de antena más cerrada más directiva que se llama la antena de doble corneta para el EPMP3000 únicamente esta ¿por qué la desarrollamos? de pronto ustedes conocen alguna una compañía que fabrica antenas que se llama RF Elements donde ellos son especialistas en crear cornetas en una aplicación que nos pidieron nosotros en un cliente nos pidió tener una antena que fuera con apertura tipo cono significa que es simétrica tanto su apertura vertical como horizontal son exactamente 60 grados para distancias un poquito más cortas pero con la gran ventaja de que esta corneta pues por ser más directiva me permite tener menos influencia o interferencia que puedo ver alrededor mío o ruido que podría de forma externa afectar el comportamiento de mi radio base esto lo explico porque en temas de videovigilancia normalmente ustedes deben considerar que el equipo que más se afecta por la interferencia pues va a ser el equipo nodal el equipo que va a estar como radio base o como equipo sectorial recibiendo la información que si yo no tengo una muy buena relación señal a ruido es decir separarme más del ruido pues la posibilidad de escucha o capacidad que puedo tener en el enlace de subida va a estar limitada y restringida con lo cual si al comienzo les dije que podríamos llegar con esos equipos FMP 2000 a máximo 220 megabits estoy considerando que mi relación señal a ruido es muy grande superior a unos 35 dB y que si quiero trabajar con la familia 3000 por ejemplo para sacar la máxima capacidad de 1.2 gigabit por segundo pues ya esta diferencia o relación señal a ruido debería ser mejor a 45 dB y con eso garantizo que el equipo va a llegar a su máxima modulación que significa poder escuchar la máxima capacidad de subida ok ahora bien en las familias 2000 y las familias 3000 con su antena sectorial yo puedo colocarle una segunda antena de refuerzo que es opcional y especialmente para esas aplicaciones de videovigilancia donde recuerden necesito escuchar mejor que lo que estoy hablando o transmitiendo y eso significa que voy a poderle colocar una antena que de forma electrónica cierra el haz a unos 15 grados y va a empezar a mover ese haz de forma dinámica a lo largo de la cobertura a los 90 grados para poder minimizar el impacto de interferencias que se encuentren dentro del área que estoy dando de cobertura ahorita tengo un ejemplo para poderles mostrar más eso continuando con las antenas que mostramos procesadores tipo N aquí están los modelos que anteriormente vieron en la tabla o de resumen simplemente la presentación para que ustedes se hagan una idea a nivel de la carcasa el chasis y la forma que tenemos de cada uno de los equipos de radio como es cada uno de ellos ahora las familias que son AC en donde incluso los equipos que llamamos force 300 csm o conectorizados le podemos agregar un accesorio que vende la compañía RF Elements se llama el twist port ustedes lo pueden insertar acá directamente sobre este radio y ya pueden colocarle cornetas a los equipos de radio pues para aquellas ubicaciones donde ustedes por ejemplo quieran tener soluciones más directivas para ciertas distancias ok las demás familias pues como yo les comenté al comienzo el último número hace referencia a la ganancia de antena que me permita poder tener allí diferentes distancias o capacidades que se requieran para cada una de ellas aquí viene la explicación de por qué es importante manejar la interfaz de aire de forma adecuada y especialmente para temas de videovigilancia nosotros hacemos en la interfaz de aire TDD que significa duplexación por división de tiempo y tenemos una cosa que se llama justicia al aire esto en términos prácticos es como si la radio base se comportara como un director de orquesta y al ser un director de orquesta le va diciendo en qué instante de tiempo entra y sale del canal de comunicaciones cada uno de los equipos suscriptores para darle una organización en el tiempo a cada una de las recepciones y transmisiones de cada suscriptor esto me permite garantizar por ejemplo que el video sea muy fluido ya que tenemos destinados unos espacios o unos el dos o unas ranuras de tiempo específicas para que cada suscriptor pueda enviar la información a diferencia de otros protocolos tipo wifi en donde esto digamos no tiene una organización no tiene un control y me va a poder presentar mi red muchas colisiones con lo cual al final del día tengo una red muy inestable ok en nuestro ambiente simplemente lo que hacemos y garantizamos nosotros es que nuestro equipo pueda decirle como director de orquesta cada uno de los suscriptores qué es lo de tiempo tiene disponible para recibir y qué es lo de tiempo tiene disponible para transmitir que me ayuda esto que en caso por ejemplo de que se presente que un suscriptor al final digamos el F tiene alguna condición de bloqueo de línea vista porque se presentó no sé un camión que se paró exactamente enfrente de donde estaba el equipo suscriptor y este pues no pudo enviar la información en el tiempo que le corresponde nosotros a diferencia de otros sistemas como ya tenemos programado el tiempo lo que hacemos es que si este señor no mandó la información lo saltamos omitimos que él estuvo aquí su tiempo disponible para poder trabajar y continuamos con los demás procesos o los demás suscriptores de forma normal al final volvemos a darle la posibilidad que él pueda transmitir en sueldos de tiempo si lo pudo hacer muy bien si no lo pudo hacer simplemente lo saltamos y seguimos continuando con los demás en el canal de comunicaciones ¿en qué me ayuda esto? en que no tengo retardos o no tengo retrasos en la señal y que no impida que los demás suscriptores trabajen de forma correcta o apropiada ¿ok? súper importante para el tema de videovigilancia podemos aportar muchos equipos remotos llegando a una sola radiobase o un sola AP ustedes ven allí hasta 120 equipos suscriptores que hemos hecho nosotros digamos a nivel de laboratorio sin embargo para que vean ustedes tenemos clientes con en la vida real montados con 119 digamos estas son aplicaciones de en este caso de internet inalámbrico para dar acceso a perdón dar acceso a internet de forma inalámbrica sin embargo pues obviamente para videovigilancia seguramente estaremos en un número un poquitico menor algo que es importante con nosotros es que una vez ustedes han diseñado dimensionado su red para poder soportar la capacidad requerida nosotros tenemos un comportamiento mucho más estable independiente de la cantidad de suscriptores que tengamos así obviamente basado en el límite de la capacidad que se requiere por cada cámara que yo previamente he hecho el cálculo como si cuánto requiere cada cámara bueno ustedes saben que los fabricantes de cámaras normalmente tienen una herramienta que les permite a ustedes poder definir que si la parametrizan por ejemplo a cuántos cuadros por segundo van a ser el barrido cuánto va a ser la velocidad o tamaño de cada frame etcétera toda esta información ustedes la meten dentro del calculador de ellos y al final les va a decir ok por cada cámara requerimos tener 5 megabit por segundo o 10 megabit por segundo o si ustedes tienen unos videos de por ejemplo de definiciones muy altas tipo 4K etcétera seguramente sus capacidades van a ser un poco mayores en donde ustedes al final del día pues van a determinar si por ejemplo tengo un equipo que es un force 200 perdón un pmp de 2000 que máximo me da 220 megabit por segundo agregado significa el tráfico de subida más el tráfico de bajada que en nuestro caso digamos podría ser unos 140 megas de subida al hacerlo 3070 ya explico ahorita esto más adelante que significa poder garantizar que al dividir esos 140 megas entre los por ejemplo 10 megas que requiero por cada cámara sería un total o máximo de 14 cámaras para este sector ok eso es para que lo tengan en cuenta ahí presente aquí vienen aplicaciones con muchos más clientes que ustedes ven por cada uno de los diferentes sectores que tenemos en cada uno de estos clientes aquí ya expliqué un poco de cómo nosotros a diferencia de otras tecnologías de otros fabricantes que pueden limitarse hasta cierto número nosotros podemos seguir creciendo el número y mantener la capacidad muy constante en cada uno de ellos tema también importante para estas aplicaciones es poder controlar la auto interferencia esto porque si no tenemos un mecanismo que me permita poder decirle a muchos sectores que puedo tener yo concentrados en una misma torre esto lo digo por ejemplo para aplicaciones que tenemos en Colombia acá en donde yo estoy montada un sistema de vigilancia para la policía de Cartagena una de las ciudades más turísticas y conocidas de Colombia en donde tenemos nosotros una aplicación de más de 250 cámaras de videovigilancia conectadas vía radio ok entonces ¿por qué digo esto? pues porque tenemos muchos sectores y muchos nodos en los cuales algunos por ejemplo están en la misma torre si yo no tengo una forma de controlar y decirles exactamente en qué instante de tiempo pueden transmitir y en qué instante de tiempo pueden estar escuchando ustedes ven aquí que tenemos cuatro sectores el sector número uno y el sector número tres no habían terminado de transmitir cuando ya el sector número dos comenzó a escuchar esos diferentes suscriptores ¿qué significa esto? es como si tuviera yo acá en el AP2 dos personas o dos equipos que me están transmitiendo y me están hablando exactamente a mí al mismo tiempo aquí al lado de mis orejas que no me permite poder escuchar mejor o bien a los equipos suscriptores ok significa esto que debo tener algún recurso que externamente me diga cómo poder sincronizarlos decirles exactamente en qué instante de tiempo ellos comiencen a transmitir en qué instante de tiempo los radiobases o equipos de nodo dejen de transmitir se callen para poder ceder el canal a los diferentes suscriptores así tengo un ambiente mucho más limpio que si ustedes pudieran verlo en el espectro es como si nos pusiéramos de acuerdo acá en este sitio por ejemplo tenemos cuatro radiobases decirles a los cuatro directores de orquesta abren en este momento y después esos cuatro directores de orquesta se callan y le dicen exactamente a qué instrumentos o a qué clientes remotos pueden ingresar al canal con lo cual la conversación se vuelve mucho más organizada y mucho más limpia mejorando pues así el uso del espectro también una comparación de cómo si ustedes no manejaran con nosotros con este sincronismo basado en gps tendrían que en un ambiente con tres sectores garantizar que cada uno de estos sectores tenga una separación mínima en donde no se vean o no se autointerfieran cada uno de ellos porque esto que significa tener un canal de guarda ok en la regla general si no fuera con nosotros y no fuera sincronizado la regla general dice que yo por lo menos debo garantizar que la separación entre frecuencias o canales de este sistema que tengo acá tiene que ser por lo menos el doble del tamaño del canal vean ustedes tengo un canal de 20 MHz el doble sería 40 MHz significa que al final del día tengo con tres sectores una ocupación de 140 MHz ahora ustedes dirían no es cierto que sea ocupación para mí sí es cierto porque esto está reservado ok si yo pusiera un equipo a transmitir acá pues obviamente me va a afectar el canal de la izquierda y el canal de la derecha al final del día pues yo ya ensucié 140 MHz o estoy haciendo un uso de 140 MHz de espectro nosotros también podemos hacer ese mismo tipo de solución de tres sectores solo que al tenerlos sincronizados por GPS la separación mínima ahora se reduce a un canal de guarda apenas de 5 MHz significa que al final del día yo solo estoy usando 70 MHz de espectro y no los 140 que ustedes vieron anteriormente también esto me expone menos a interferencias porque si alguien transmite o pone un canal a transmitir acá intermedio entre estos dos canales pues me va a afectar tanto digamos el canal de la izquierda como el de la derecha mientras que aquí pues al tener un canal de guarda más pequeño muy seguramente el tema de que alguien trate de utilizar un canal de 5 MHz pues va a ser mucho más complicado versus lo que yo tengo implementado en la parte superior se llama uso más eficiente del espectro también puedo tener el escenario donde hayan 4 sectores con la ventaja de que al estar sincronizados pues ya puedo incluso reusar esa misma frecuencia con mi sector que está en la parte posterior 180 grados con respecto al que yo estoy utilizando esto significa que yo podría tener 4 sectores apenas con 2 frecuencias ok y que podría estar cubriendo toda una municipalidad toda una ciudad todo un departamento apenas con 4 frecuencias en donde aquí hacemos algunas recomendaciones de cómo hacer el uso de los canales en cada uno de los sectores para cada uno de estos nodos ok esto al ser sincronizado por GPS pues me permite tener un ambiente mucho mejor menos frecuencias menos posibilidad de interferencia y garantizar capacidad de la interfaz de aire hacemos el mismo escenario con otra tecnología que no es sincronizada en donde al final del día pues tenemos ahora 4 canales separados respetando la regla de oro de al menos el doble del tamaño del canal significa que para estos 4 canales ahora ya no son los mismos que teníamos en los 3 canales anteriores de 140 MHz ahora vamos a llegar a 200 MHz ok esto con 4 sectores que hacemos nosotros pues al tenerlo sincronizado por GPS somos todavía más eficientes es decir pasamos a un ambiente apenas de 45 MHz antes con 3 sectores teníamos 70 MHz vean que ahora con 4 sectores es decir más cantidad de sectores estamos usando menos espectro significa nuevamente ensuciar menos espectro o tener la posibilidad de que nos interfieran menos porque estamos ocupando una porción mínima ok de esto también pasamos a otro criterio que nos permite poder garantizar que las autointerferencias potencia nuestra tanto primaria como secundaria no nos afecte de forma significativa puede darse el caso donde tengo suscriptores a diferentes distancias donde cada uno de ellos si yo no les digo con qué potencia transmitir pues obviamente ellos van a empezar a mandar su máximo esfuerzo con lo cual equipos que están muy retirados van a llegar con potencias bajas equipos que están supremamente cerca van a llegar con potencias extremadamente altas aquí en el lado del equipo Access Point ahora tomen como ejemplo que si ustedes tuvieran exactamente la misma frecuencia la misma frecuencia en ese sector que es el sector por ejemplo que está mirando hacia el norte y estoy rehusando la frecuencia con un sector que está mirando hacia el sur está opuesto 180 grados recuerden cuál es la frecuencia esta energía yo alcanzo a percibir en la parte posterior de ese sector significa que yo podría estar creando interferencia ¿qué hacemos nosotros? nosotros definimos un parámetro con el cual le vamos a decir a todos los equipos que transmitan con una potencia tal o suficiente que me lleguen todos más o menos con el mismo valor independiente de que esté muy cerca o de que esté muy retirado obviamente si está demasiado retirado pues seguramente no llegará a este valor llegará con un valor inferior al que yo he determinado como límite ¿ok? esto porque con lo cual yo les voy diciendo a los equipos que están muy cerca no griten bajen la potencia ¿ok? y a los que están muy lejos les voy a decir transmitan lo máximo que pueda tratando de llegar a este valor obviamente si las condiciones de propagación me permiten llegar hasta acá esto se define como un nivel de potencia de objetivo máximo de recepción y es el que regula la potencia para cada uno de ellos al final del día también me permite poder ustedes vieron allí si estoy utilizando la misma frecuencia evitar que parte de esa energía se perciba en el sector que está en la parte de atrás y con la calidad que tenemos de antenas reducimos adicionalmente una cosa que se llama la relación frente-espalda atenuamos las señales indeseadas que vienen por la parte de atrás más de 35 dB y no solamente lo hacemos en la parte de uplink sino también lo podemos hacer en la parte de downlink es decir lo que transmitimos hacia los diferentes sectores evitar que nuestra potencia que sale de los sectores sea tan grande que pudiera percibirse en el área de cobertura del otro sector es decir que al final tenemos también la posibilidad de atenuar la señal en nuestras antenas sectoriales lo máximo que podamos para que tenga menor impacto o percepción en el área de cobertura del sector que se encuentra opuesto 180 grados a nivel de configuración en la interfaz de aire nosotros podemos tener canales simétricos o tener canales completamente asimétricos dependiendo de la aplicación en el caso específico de la parte de biovigilancia nos interesa que haya más tráfico de subida que de bajada pero tenemos una opción que se llama el uplink al 70% mientras que el downlink puede estar al 30% ok en esta configuración aquí tengo más adelante la explicación de cómo ven ustedes que el ancho de banda de bajada por ejemplo es mayor que el ancho de banda de subida para aplicaciones completamente de acceso a internet donde consumimos más tráfico de bajada que de subida o las aplicaciones que ustedes ven aquí que son de videovigilancia donde requerimos tener más ancho de banda disponible la mayor parte del tiempo para poder mandar la información ok y en algunos modelos de equipos tenemos la opción de flexible que significa que ellos se van a acomodar de forma independiente si es que no estoy haciendo sincronismo por gps ok ojo con eso porque si hago sincronismo con gps es mandatorio que toda la configuración del enlace de bajada y de subida sea idéntico en los sectores que estoy manejando para evitar temas de autointerferencia bueno y repito y si es un ambiente en el cual no sincronizo que es completamente aislado son apenas un par de equipos pueda tener un modo flexible para que ellos dependiendo si es una red compartida puedan determinar qué tipo de tráfico entra por la interfaz de internet y asimismo deciden si requieren más ancho de banda de bajada o de subida o si lo quieren colocar simétrico ok posibilidades también de tener nosotros alta disponibilidad que significa eso que ustedes pueden tener por ejemplo en el en la aplicación que les mostré que tenemos de cartagena o que les mencioné en donde varios nodos pueden estar viendo de forma simultánea más de un suscriptor más de una cámara que pasa pues que si se nos va a un sector obviamente si no tenemos algún sistema o mecanismo de redundancia o de alta disponibilidad lo que sucede es que si se fue el sector pues se murieron todos los equipos que pertenecían a ese sector con esta solución tenemos la posibilidad de configurarle un sector alterno para que le permita a estos suscriptores que están sin servicio poderse asociar o poderse conectar a un sector secundario en donde ellos iban a poder tener digamos servicio y van a poder permitirme si la radio base tiene capacidad obviamente que se conecten con lo cual al final del día pues me da tiempo de ir a reponer o de verificar las condiciones de operación del nodo que estaba afectado ok simplemente lo que hago es crear una tabla en los suscriptores definiendo cuál es el sector principal y el sector secundario calidad de servicio que les mencioné anteriormente es súper importante especialmente para redes que podríamos tener las compartidas con otro tipo de tráfico ya mencioné algunas aplicaciones que tenemos en Colombia en donde no solamente se les da acceso inalámbrico a las cámaras sino que también se comparte con la posibilidad de conectarse en la red corporativa de los policías y que puedan a través de wifi hacer consultas de datos ok nosotros manejamos señalizadores a nivel de capa 2 y de capa 3 que me permita poder hacer diferenciaciones de tráfico y darle la prioridad correspondiente que en términos prácticos significa esto poder definir que los servicios no van a competir en la interfaz de aire sino que los servicios tienen reservados unos canales específicos o unas ranuras de tiempo específicas para poder pasar el tráfico más sencilla al tema de latencia va a ser el más con mayor alta mayor o alta prioridad mientras que el otro tráfico va a tener menor prioridad bien también puedo definir algunas capacidades limitadas a nivel del equipo suscriptor o remoto dependiendo de lo que quiera consumir cada una de las diferentes cámaras que haré esos planes en la radio base y en cada suscriptor equipo remoto o cliente puedo definirle a qué plan pertenecen a través de unos números que hemos considerado o hemos definido como números de perfiles y estos números pues obviamente tienen asociadas algunas capacidades ya limitadas tanto de bajada como de subida ok seguridad que también es súper importante y muchas organizaciones que ustedes con las cuales trabajan de biovigilancia son susceptibles a que les digan ok si vamos a utilizar equipos de radio pues yo quisiera que fuera un sistema altamente confiable tenga la garantía que con nosotros estas comunicaciones van completamente encriptadas hacemos uso de AES de 128 bits con lo cual al final del día significa que si alguien quisiera interceptar nuestra información en la interfaz de aire tiene que conocer las mismas credenciales que hemos creado nosotros si no las conoce pues obviamente no va a ser coherente la información que tratara de capturar en la interfaz de aire ok equipos que hemos nosotros desarrollado y creado para diferentes ambientes en los cuales los hemos probado en situaciones por ejemplo de alta lluviosidad en situaciones con alta vibración con penetración incluso de polvo porque pues ustedes van a encontrar diferentes aplicaciones tanto en la parte de costera como en la parte interior ya sobre la sierra donde van a encontrar diferentes temperaturas diferentes condiciones de humedad diferentes presiones atmosféricas etcétera y al final del día pues obviamente tiene que adaptarse el equipo de radio a cualquier condición de nuestro filtro dinámico que mencioné anteriormente para rescatar en donde nosotros hemos mejorado el enlace de subida al colocarle ese tipo de elementos dentro de los equipos de radio es básicamente porque el equipo pues como trabaja en la banda de 5 gigahertz no solamente escucha el canal en el cual digamos nosotros hemos configurado y hemos encontrado libre sino que él también por tener un filtro amplio alcanza a percibir lo que están entregando otros sistemas en canales adyacentes al mío nosotros ¿qué hemos hecho nosotros para mejorar eso? pues simplemente hemos colocado un segundo filtro intermedio en donde ese filtro trabaja una frecuencia mucho más selectiva y ese filtro me permite poder atenuar las señales adyacentes entre 6 a 7 dB 6 o 7 suena un número como pequeño que de pronto no significa mucho pero digamos que a nivel de relación señal a ruido significa pasar de un esquema de modulación de baja capacidad a un esquema de modulación de más alta capacidad y que si en algún momento por ejemplo el radio tuviera que cambiar a un canal diferente por alguna condición pues el filtro también se mueva conmigo y me permite mantener esa misma atenuación de los 6 o 7 dB la antena que hemos desarrollado también opcional y que especialmente para temas de aplicaciones de video vigilancia es importantísimo que se llama la antena de beamforming ¿qué significa esto? una antena que va en la parte inferior en donde el radio tiene dos conectores opcionales o adicionales con los cuales puedo conectar esta antena esta antena de forma electrónica se prende y se apaga un AS que lo vamos a rotar en el área de cobertura que tenemos nosotros es decir este radio va a estar transmitiendo por la antena sectorial y va a poder escuchar simultáneamente por la antena sectorial o por la antena de beamforming y al final del día él decide por cuál escucha mejor a cada uno de los diferentes suscriptores ¿ok? ¿cómo se vería esto? pues básicamente es que si yo pudiera tener una fuente de radiointerferencia exactamente en el área de cobertura de la antena sectorial que me esté afectando puede que algunos sitios los pueda escuchar bien de pronto sin necesidad de colocar la antena o estar trabajando con la antena de beamforming o inteligente pero a ciertos sitios si voy a poder de pronto mejorarlas con esa antena haciendo que cierro el óvulo de propagación apenas a unos 15 grados pero de forma electrónica lo voy a rotar en cada una de ellas para poder saltarme la fuente de interferencia o de ruido ¿ok? esto para que lo tengan en cuenta que es supremamente importante y esto que me permite al final del día o en que repercute que estoy recuperando una capacidad de escucha de un aproximadamente un 35% de lo que tenía anteriormente es decir si tengo el filtro en amicointerferencia y le agrego ahora la antena inteligente estoy recuperando más de un 40% de lo que pudiera no estar escuchando si no tuviera estos mecanismos interesantes en nuestra solución ahora bien en EPMP 4000 que hemos hecho adicionalmente pues hemos metido dentro de la carcasa no solo los dos rayos que ustedes vieron que eran MIMO 2x2 sino que ahora tenemos dos unidades de RF que se comportan como un MIMO 4x4 cuatro conectores de RF para transmitir y cuatro conectores de RF para escuchar dentro del mismo chasis y la antena es una antena que son básicamente dos antenas solapadas una encima de la otra que obviamente tiene los mismos cuatro conectores para poder interconectar ese tipo de antena ok que significa en términos prácticos que yo voy a poder tener la posibilidad de escuchar por una antena a un suscriptor y por otra antena a otro suscriptor que al final del día significa hacer este mismo multiusuario poder escuchar de forma simultánea en el mismo instante de tiempo mismo tamaño de canal misma frecuencia hasta dos suscriptores que me permitan duplicar la capacidad de procesamiento en el aire es decir tener doble capacidad de tráfico ok ustedes dirán bueno si utilizamos equipos de PMP3000 y yo ya tenía una red por ejemplo con equipos tipo N como un Ford 180 Ford 200 130 etc son compatibles si son completamente compatibles importantes que tengan ustedes en cuenta que la versión de software que todos los equipos deberían estar corriendo debería ser cuatro punto algo en adelante ok y esto significa que también si yo por ejemplo tuviera equipo CPMP2000 puedo colocar equipos suscriptores de las familias de procesadores AC que empiezan por el Ford 300 la respuesta es sí nuevamente tengan en cuenta que todo el universo de equipos que ustedes tengan conectados entre ellos tengan la misma versión de software cuatro punto algo o superior ok a nivel de herramientas de diseño pues ustedes pueden trabajar con nuestro Link Planner que es completamente gratuito que les invito a ustedes por hacer hacer diseños tanto punto a punto como multipunto y sobre eso pueden tener una garantía que la capacidad que ustedes están estimando es la que realmente van a lograr en campo algo que tiene interesante el Link Planner es que ustedes pueden inyectarle o colocarle allí la interferencia o el río que pudieran presentar con lo cual van a tener una aproximación más real de qué capacidad de la que dice la hoja de datos del equipo realmente lo voy a poder sacar si yo hago un diseño en el cual puedo garantizar que la relación señal a ruido sea mejor a los 35 dB para las familias de procesadores N o de 45 dB para las familias de procesadores tipo AC pues ya de entrada ya les voy a decir que lo que tenemos en la hoja de datos como el máximo es lo que ustedes van a poder garantizar y poder sacarle a los equipos de radio ok también tenemos dentro de los equipos de radio pues algunas herramientas como analizador de espectro selección automática de canales etcétera que les permita poder a ustedes acoplarse o adaptarse a cualquier condición o situación dentro de su propio diseño de radio algo para contarles pues tenemos complemento ahora con equipos 100 matrix de torre con lo cual yo puedo con este switch no solamente trabajar como switch sino también comportarme como el inyector de energía para poder alimentar los diferentes radio bases que tengo en cada uno de mis nodos a nivel de gestión que es en el maestro poder ver cada uno de estos puertos de cómo están trabajando procesando ok y cómo están interactuando con cada uno de los equipos radio bases allí también en el maestro pues veo el desempeño de las radio bases también puedo ver el desempeño de los equipos remotos suscriptores y si tienen una solución por ejemplo que fuera para aplicaciones de acceso a internet más opciones de telefonía tenemos unos routers residenciales que permiten hacer ese tipo de integración para manejar por ejemplo paquetes de voz IP o de telefonía más la parte de acceso a internet también podemos hacer triple play obviamente como ustedes vieron soportamos video vigilancia no solamente en el sentido de subida tenemos la capacidad de tener streaming de video sino también podríamos tener en el sentido de bajada significa que ustedes podrían incluso tener aplicaciones triple play al aire que podrían mandar vía radio frecuencia con nosotros ok que al final pues si tienen un enrutador nuestro de de la serie residencial uno de los puertos fijos lo pueden utilizar para colocar el decodificador por ejemplo de este tipo de televisión que sería televisión sobre IPTV o un set of box y obviamente pues tendría que tener una parrilla de de televisión por IP ok nuevamente CN Maestro pues me permite verificar y validar todos los equipos Cambium que estén puestos en mi red ok muestro sobre la herramienta de Lean Planner que ustedes pueden hacer diseños tanto punto a punto como multipunto poder validar condiciones de línea de vista inyectar el tema de interferencia aquí no canse aparecer pero aquí se lo podemos colocar en cada uno de los extremos del enlace al final del ejercicio poder exportar esa información por ejemplo a Google Earth para darme una idea gráfica de cómo es la implementación de mi red en campo y con base en eso pues obviamente poder determinar por ejemplo si hay instrucciones adicionales que yo debería considerar para validar si la línea esa todavía sigue siendo plena se mantiene o está limitada ok puedo exportar también el reporte de mi diseño y al final del día algo que me gusta mucho la herramienta también es que podemos generar el listado de materiales de todo mi proyecto es decir ustedes una vez terminan su proyecto hay una opción que dice al final de esta línea que se llama el bill of material o lista de materiales ustedes ingresan allí pueden exportarlo como una hoja de cálculo y al exportarlo pues desaparece el número de parte la descripción y la cantidad de elementos que requieren por cada uno de estos números de parte esto simplemente es copiar pegar se lo enviamos a las personas de ZC al frente nos van a poner pues ya el precio y con eso saco un presupuesto mucho más rápido para mi proyecto ok aquí pues vamos viendo cómo trabajamos más con Inplan en cada uno de los diferentes escenarios tenemos la parte de administración CN Maestro que es completamente gratuita está en la nube la pueden ustedes simplemente abrir una cuenta con nosotros y de allí adoptar o subir cada uno de los diferentes equipos remotos que pudieran tener ustedes en cada uno de sus redes ok puedo hacer análisis de información con cada uno de ellos es decir poder ver gráficas por ejemplo de capacidades de bajada de subida esquemas de modulación relación señal a ruido pérdida de paquetes etcétera toda esa información que si ustedes pues obviamente se toman el tiempo la analizan les permite poder entender cómo está su red y si hay que hacer algún ajuste o alguna optimización pues proceder obviamente a validar ese tipo de condiciones a nivel de de resumen de nuestro portafolio para que tengan ustedes en cuenta toda la solución se basa en TDD es decir yo defino en el tiempo cuál es la asignación de ranuras slots o espacios disponibles para transmitir o recibir por cada uno de los equipos suscriptores que tenemos asociados en una solución multipunto podemos manejar mayor capacidad comparado pues con otras tecnologías que podrían ofrecer en el mercado garantizamos la operatividad pues lo les digo tenemos cientos si no miles de aplicaciones a nivel mundial de videovigilancia en donde hemos implementado todas nuestras soluciones de EPMP con las características que manejábamos anteriormente en las plataformas que vienen de Canopy ok tenemos allí nosotros también la posibilidad de administrar ancho bandas de subida dependiendo si mi red la quiero compartir con otros servicios o simplemente desde videovigilancia hacer redundancia entre nodos para poder garantizar que tengo más equipos disponibles en el momento de que algún sector salga de mi red y me pudiera tumbar la red calidad de servicio que les mencioné anteriormente para cada uno de estos tipos de tráficos que voy a poder procesar o trabajar dentro de mi plataforma de radio mayor capacidad de procesamiento protecciones integradas incluso contra descargas dentro del chasis de nuestros equipos de radio recuerden tenemos tres años de garantía también recomendamos colocar para ciertas instalaciones específicas que coloquen por ejemplo protectores nuestros externos para el cable FTP STP o el cable que ustedes usen blindado para exteriores con lo cual si el recorrido es mayor por ejemplo a 30 metros recomendamos colocar más de uno colocar dos protectores con lo cual van ustedes al final del día mitigar o reducir la probabilidad de alguna inducción en el cable que pudiera dañar ya sea mi equipo de radio o el equipo que está en la parte inferior que puede ser la cámara o podría ser por ejemplo el switch del lado del nodo que estuviera concentrando todos los dispositivos ok manejamos un filtro amico interferencia antena de informe inteligente mismo multiusuario 4x4 en las familias de procesadores AC ok podemos tener nosotros también a nivel de frecuencias pues rangos diferentes ustedes podrían ver en las hojas de datos algunos pueden subir de 4x9 a 5x9 otros vendrían de 5x1 a 5x9 y algunos que tenemos ya incluso que van desde 4x9 hasta 6.2 gigahertz ok aquí es de forma gráfica nuestro resumen que ustedes ven de que tenemos nosotros como diferenciadores respecto a otras tecnologías para poder ofrecer ese tipo de soluciones completamente confiables para la parte de videovigilancia ok vuelvo y reitero ustedes pueden empezar con aplicaciones muy sencillas apenas con unos cuantos equipos suscriptores y un equipo nodo o un equipo concentrador o radiobase o AP y pueden ir creciendo y migrando con nuestras diferentes herramientas y elementos que tenemos a nivel de sincronización de GPS control automático de potencia etcétera que les permita poder hacer un crecimiento completamente escalable y muy fácil de implementar en soluciones de videovigilancia ok ya con esto estoy cerrando el tema de nuestro de nuestro webinar el día de hoy para pues pasar y dar espacio a la parte de las preguntas que ustedes puedan tener allí que por favor las puedan colocar en el chat para que ya sea Juan José o alguna persona de allí me pueda ayudar con las preguntas claro buenos días gracias Douglas por el entrenamiento muy interesante sobre todo para el tema de mitigación de ruido para la estabilidad de enlaces con streaming de video recordemos que Cambium maneja un algoritmo propietario para este tipo de estabilidad en las redes inalámbricas muy importante tenerlo siempre presente no sé si alguien tiene alguna consulta pueden habilitar su micrófono y pueden hacerla directamente para antes de finalizar o si de pronto la pueden escribir también y yo la puedo la puedo leer en voz alta buen día Juan José buenos días con quien tengo el gusto con Guacho Neila hola Guacho ¿cómo tal? buenos días ¿cómo te va? mira tu pregunta si tengo una consulta yo podría implementar este sistema en una red que ya existe que es de que han hecho una red de cámaras IP con antenas Ubiquiti pero tienen problemas con la transmisión entonces yo estaba pensando en cambiar el sistema y quería saber si que podría yo reutilizar las antenas Ubiquiti que están utilizadas y poner una antena principal con ustedes muy bien Douglas ¿tú puedes contestar por favor? claro 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 que sí nosotros hasta hasta finales del año pasado teníamos la posibilidad de hacer el reuso de esas antenas que ustedes mencionan allí de la marca Ubiquiti sin embargo por un tema digamos legal y de convenio entre las dos empresas Cambium con la empresa Ubiquiti decidimos no seguir soportando el programa que se llamaba Elevate esto pues porque las personas de Ubiquiti digamos se sintieron un poco incómodas de que su hardware se lo estuviéramos mejorando optimizando con nuestro software y digamos que en términos de buenas amigos llegamos al punto en el cual dijimos ok pues no queremos tener problemas de un lado ni del otro ustedes tampoco con nosotros entonces decidimos no seguir soportando el programa oficialmente te digo no ya no lo podemos hacer antes lo podíamos hacer desafortunadamente pues ahorita no tenemos como pues seguirlos soportando ok ya ok listo o sea en este caso me tocaría cambiar todo el sistema lo podrías hacer gradualmente digamos te podrías dar una recomendación si por ejemplo puedes hacer por fases digamos por temas de presupuesto si no pues si tendrías que cambiarlo completamente si tienes el presupuesto para hacerlo pues si todo ok listo gracias justo listo gracias guacho por tu intervención alguien más para y gracias Douglas por la respuesta alguien más tal vez tiene alguna consulta aprovechando aquí tenemos a a uno de los cerebros de cambio muy bien déjame ver si en el en el chat de en la parte de de preguntas en el panel de preguntas dice William Ronald Rodríguez hace una consulta dice ¿qué solución me recomiendan para un enlace en entre islas dice de isla al continente de más o menos 70 kilómetros ok allí en ese enlace digamos que van a presentarse algunos fenómenos por la distancia y muy seguramente por el espejo de agua que tenemos allí que es la las mareas y el océano como tal en donde tenemos un modelo de producto que se llama PTP 670 puedes incluso simularlo en Lean Planner y habilitar una opción en Lean Planner que se llama diversidad de espacio entonces el sitio que tengan más bajo de altura sobre el nivel del mar es decir el sitio más bajo allí le puedes colocar dos antenas de polaridad sencilla que permiten mitigar permiten limitar un poco ese impacto de las reflexiones que pueden presentarse o las si las reflexiones son las multitrayectorias perdón era la palabra que estaba buscando multitrayectorias con esas dos antenas que van a separarse de forma vertical una polarizada en vertical valga la redundancia la otra en horizontal y poder garantizar una mayor confiabilidad y mayor capacidad entonces te invito si tienes las coordenadas a hacer el diseño en Lean Planner si no pues nuestros amigos acá de ZC les pueden ayudar con el diseño incluso yo lo puedo revisar cuando lo tengan listo claro por supuesto recomendaciones y lo puedes hacer con el 670 por supuesto podemos ayudarle ahí inclusive podemos darle una introducción de cómo utilizar el Lean Planner no es problema tenemos ahí un tutorial buenos días con quien tengo el gusto Edwin Cayambe Edwin cómo está adelante con su pregunta bien yo tengo una pregunta con respecto a bueno tengo un caso similar a la consulta del amigo Guacho tengo una red con Ubiquiti hay algunas cámaras que tienen pérdida de señal y mi pregunta es ¿qué me garantiza que yo al cambiar los equipos por los equipos Cambium pueda corregir este tipo de problemas? claro entonces allí puedes validar exactamente qué capacidad está requiriendo por cada una de esas cámaras ok dependiendo de la capacidad que requieras pues obviamente del lado del AP dimensionar si con un solo AP es suficiente para poder soportar esas capacidades que requieres individuales que las vas a sumar te va a dar un total máximo y vas a tener allí para nuestro equipo adicionalmente vuelvo y te digo puedes estar con toda la confianza y toda la tranquilidad tenemos miles de aplicaciones de videovigilancia somos de hecho muy fuertes en este tema nos han escogido por eso pues básicamente porque nuestros equipos son altamente confiables con esos algoritmos y nuestras técnicas poder garantizar este tipo de condición ahora vuelvo y te digo también puede que requieras de pronto la antena que es de beamforming para mejorar la capacidad de escucha porque podría tener tu lado de la radio base mucha interferencia que te esté limitando o digamos que la pérdida de paquetes puede ser por otra condición de propagación de pronto digamos que el dimensionamiento que tienes de hardware con nosotros al trabajarlo con nosotros te podemos dar las mejores recomendaciones en el diseño vuelvo y reitero nuestros amigos de ZZ te pueden ayudar si tienes las coordenadas para poder hacer en Lean Planner la aproximación y de allí te vamos a dar las recomendaciones te vamos a decir esta es la mejor condición y te lo vamos a garantizar si en Lean Planner me dice que voy a tener la confiabilidad y la capacidad que yo requiero eso te lo firmamos digamos con sangre si quieres puesto allá en el sitio de que eso va a funcionar o va a funcionar ok ok muchas gracias Douglas una consulta adicional a lo que nuestro nuestro compañero acaba de comentar a nivel de cámaras de seguridad ustedes como Cambium de acuerdo a la experiencia saben cuánto ancho de banda consume una cámara de seguridad IP de acuerdo a la resolución tienen algún algún parámetro como para tener ya un estándar no sabes que esta cámara que es de 5 megapíxeles consume tanto de ancho de banda ¿tienes algún algún dato sobre eso? claro digamos que la mejor forma es usar las calculadoras de los diferentes fabricantes de cámaras que ellos tienen calculadoras allí pero para que tengas una idea de experiencia que tenemos en campo normalmente las configuraciones que me estás mencionando están consumiendo capacidades de 1.5 megas y cuando la tienes configurada por ejemplo 30 frames por segundo con el mayor mayor resolución posible estás consumiendo máximo unos 10 megabits por segundo si pasa ya a alta definición o ultra alta definición es decir 4K ya estamos hablando de consumos que fácilmente pueden estar sobre los 20 megabits por segundo ¿ok? vuelvo y reitero va a depender un poquitico de la configuración de cuántos frames por segundo de cuánto es el tamaño de píxeles que vas a manejar por cada uno de ellos etcétera que al final del día pues digamos lo haces en la calculadora y él te va a decir necesitas un canal de tantos megabits por segundo pero por experiencia estamos en esos rangos consumos que van desde 1.5 megas a consumos que yo he visto personalmente que están sobre los 20 megabits por segundo muy bien gracias tenemos una última pregunta acá y antes de cerrar por el tema del tiempo dice Marco Robalino dice ¿qué tipo de transmisores se pueden utilizar en sitios donde existe mucha neblina la mayor parte del tiempo y como y por malas condiciones atmosféricas no sé si se entiende la pregunta y qué tipo de transmisores lo que entiendo es que la preocupación que tiene por la presencia de la neblina pudiera atenuar la señal y pudiera pronto reducir la potencia que se recibe es decir que la capacidad se vaya incluso que se pierda y haya cortes en la parte de video ten la confianza que si lo hacemos el diseño con Lean Planner tenemos en cuenta las peores condiciones de ambiente en las cuales te garantizamos la disponibilidad y la capacidad algo como para que te llegues ahí o para que tengas en cuenta tenemos soluciones y aplicaciones por ejemplo en el Everest en donde vas a ver allí que tanto la mayor parte del tiempo se la pasa nubado obviamente y somos el único fabricante que está a esas alturas que estamos hablando superiores a 7000 metros en donde estamos ofreciendo allí tanto la parte de conectividad de video como el acceso a internet a las personas que hacen la subida a los diferentes picos que hay allí en el Everest aplicaciones muchas que tenemos en la parte de Rusia que ustedes entienden que el ambiente de ellos es supremamente extremo aplicaciones por ejemplo en sitios como tropicales que se presentan en zonas de Mediterráneo del Caribe etcétera donde tenemos como les dije al comienzo o en la presentación nuestros equipos se pueden adaptar fácilmente a cualquiera de ellas ok muy bien Douglas gracias bueno ahora sí ya creo que llegó la hora del cierre agradeciendo a todos los asistentes a ti Douglas por el conocimiento impartido gracias por su tiempo y también les recuerdo que este webinar fue grabado y va a estar disponible entre hoy y mañana en nuestra plataforma de YouTube nos pueden buscar como ZC Mayoristas y se pueden suscribir para que cuando exista un webinar les llegue una alerta o un aviso listo gracias no sé si de pronto deseas decir algo Douglas ahí para cerrar no nuevamente agradecerte y a todos ustedes como asistentes por acompañarnos cualquier cosa que tengan requerimientos por favor déjenos saber podemos apoyarlos podemos despejar sus dudas y cuente con nosotros para poder sacar ante sus proyectos gracias a todos y que tengan un buen día muy bien y antes de finalizar les voy a comentar de que tenemos unas promociones con la línea de PMP Ford 180 Ford 130 tenemos unos paquetes de 12 más 1 y los vamos a estar se los vamos a estar enviando al correo electrónico junto con la lista de precios de todos los materiales de cambio gracias hasta pronto gracias hasta luego y